No sabemos si alegrarnos o sentirnos tristes por las nuevas declaraciones que ha hecho el niño bonito del reggaetón, o sea, el famosísimo cantante Maluma. Pues según si usted es un fan o un hater, esta noticia le caerá como balde de agua fría. Así que esta semana me voy a concentrar en trabajar en mí, en mi espíritu, que creo que es necesario también. Así que les envío besos y me voy a reportar ahí de vez en cuando. Ustedes saben que nunca los olvido. Los amo. Así es, Maluma acaba de hacer oficialmente su retiro de la música. Bueno, al menos por una semana. Así que a usted, ¿qué le parece esta noticia? ¿Se alegra o se pone a llorar? ¡Gracias!